Pero no es que me duerme el Martín Fierro, me duerme el Oscar, me duerme el Golden Globe, me duermen los Grammy Awards, me duermen los premios, me duermen. Hasta la una y pico. Hasta la una, Duroy. No te las crío, porque la gente hablaba mucho. Hablaba mucho, me tengo que rectificar antes que me ataquen por la... Nadie te va a atacar y si te atacan salimos nosotros a defenderte, Barbie. Marley ganó labor en conducción masculina. Ahí está. Yo cuando lo vi subir, yo lo vi a Guido Casca muy emocionado. Una persona que me cae súper bien, Guido Casca, porque es un laburador de aquellos. Y lo vi hablando de su mamá, de su papá, recordándose esa situación emocionante, lindo. Y al lado lo vi a Cuellar, dije, ¿por qué sube cuando gana el... Y Marley quejándose después, diciendo, nunca voy a ganar. Yo dije, bueno, lo perdió con Guido Casca, si también es un conductor. Por eso pensé que había perdido la conducción Marley. Y la producción la ganó Susana, la producción de programas especiales. Y los chicos que se habían quedado en Israel despiertos para ver si ganaban algo. Susana habló sobre los viajes con Verónica Castro. Y la verdad que le gustó mucho. ¿Para qué hizo Marley cuando lo dejó conduciendo a Guido Casca? Lo llamó a Guido Casca, le dijo, vení a conducir porque la verdad que no me siento cómodo anunciando por si llego a ganar mi propio premio. Entonces, lo llamó a Guido, Guido lo presentó, presentó todo, y Marley se fue con Susana. Ay, es que son una pareja, se tienen que casar. Se tienen que casar. Es la madre de Mirko. Es la madre de Mirko. No es la madrina, es la madre de Mirko. Y Marley quejándose, al final, vos podés creer que Mirko ya tiene dos Martín Fierros o uno. Y la verdad, yo todavía no gané ninguno. ¿Y qué dijo cuando subió Marley? No, Marley no me acuerdo, era muy bien qué dijo, pero agradeció todo. Porque están correctos, están correctos. Agradeció a todas las personas que fueron parte de su carrera. A Nicolás Repeto. Recorrió su historia en Canal 3, en Canal 11. Pero toda la vida. Otro, ocho horas. De una a tres de la mañana ya habían cortado las transmisiones. Hablando se fue de seis al directo. Veintinueve años en la televisión, casi como Marcelo Tinelli. Así que bueno, la verdad que hubiera perdido el premio a Marley directamente, de todos los treinta años. Está muy bien. Bueno, y cuando, bueno, era obvio que le iban a dar a Cien Días para Enamorarse de Oro. Cien Días para Enamorarse. Porque cuando venía ya el final, esto que hablábamos recién con Corol, que vos sabés que las primeras partes se reparte el canal en otros canales. Vilouta no puede ser. Chicos, basta de darle premios a Vilouta. Aunque sea hasta que cambie la cara. O sea, mínimamente vos no podés poner en la tele. Si fuera radial, lo entiendo. Pero hasta que, radial peor, porque no sabe ni relatar fútbol. ¿Qué le premian a Vilouta? ¿Qué premian en Vilouta? El panelismo. En ese boletín. Pero la verdad, ¿por qué no se lo dan a Marina Calabró? Marina Calabró para mí era. Es una súper panelista. Es correcta. Sabe de todo. Sabe de todo. Es una capa. ¿Por qué no se lo dan a Marina Calabró? Vilouta. Con ese pelo, con ese boletín. Con esas cejas. O sea, yo no puedo ver eso en la tele. Me hace daño. Hace pelo marrón. Pará, y no es la primera vez que le dan un premio. Es la segunda vez que le dan un premio. ¡Ay, a Vilouta! ¡Qué memoriosa! ¿A quién te garchás, Vilouta? ¡Qué memoriosa! ¡Qué memoriosa! Sí, porque una vez también recordé esto mismo que estoy diciendo. Que indignada, me indigna. Soy Vanina de Dercky. Soy Vanina de Dercky y vengo a hacer valer mis derechos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, la carrera viló. Viste que tenía un look tipo Star Trek. No, no lo vi. No lo vi ni subir. Lo vi, ya te digo, en un canal cuando estaba haciendo Zapin Furioso, lo vi que no podía entrar. Y digo, este si no puede entrar, no va ni a ganar. ¿A qué lo llevan de nuevo, pensé yo? ¿Por qué va? Y vi las cejas tan marcadas. Digo, no sé por qué se hace eso la gente. Volvió a ganar Panani Circo, el mejor programa infantil. Mi amor, está bien, está bien. Piñón Fijo se fue montado de Piñón Fijo. No, no hay que estar comiéndose el canapé. ¿Y cómo querés que vaya? Si no lo conocería nadie, si no lo ha montado. Y así lo premian. Claro. No, la verdad, a mí no se la extrañó tanto a Mirta. No se la extrañó. Para mí no, no. Estaba Nelly 30 y le hubieran dado el premio a la vez. Sí, y aquí a Estelita Montes. Que tanto la nombrábamos con Lalo el otro día, Estelita Dios. Saluda a San Pedro, a todo San Pedro. Creo que ya no es el primer Martín Fierro que gana Estelita, ya ganó otro. Y nombró tanta gente, porque qué memoria. Ahora, es aburrido. Tendría que haber un protocolo de cosas para decir en los premios, porque es muy aburrido. Mirá la Lizy con la Floppy. Como estaba montada. Qué bien la Floppy, eh. La Floppy Cucú estaba divina. Muy bien el rodete. Muy bien estaba la Floppy. Ahora, tendría que haber... Me está llamando mi hijo, chicos. Discúlpenme, pero algo debe suceder. ¿Quién más ganó, entonces? Está, eh... Ganó, bueno, Carla de Aparza, que fue divina. Estuvo... El premio a Tinelli fue bárbaro. Le hicieron el homenaje. Se lo entregó Susana. Subió con todos, ¿no? Subió con toda la familia. Con toda la familia. Esos premios... El premio se lo entregaron sus cinco hijos, que la verdad que era todo un... Todo un logro haber reunido a los cinco hijos para que le entregan el premio. Divinos todos. La mujer saludándolos de abajo también. No, divino, divino todos. ¿Quién más estuvo? El premio... Muy bien los homenajes en vida. No esperen que se muera la gente. El premio homenaje. Un premio homenaje. Yo pensé que se iba a ganar a Nelly Trenti. Claro. Yo pensé que estaba medio así. Medio como que la llevaron a la mesa. Y aparte, está bien. No esperen tanto para hacer un homenaje, porque se te van. Escuchame una pregunta, Bárbara. ¿Qué? Marcelo solo ganó por los 30 años, no estaba ternado en nada. Mejor reality. Mejor reality le ganó a Beikoff. A mí me hubiera gustado que gane Beikoff. Porque... Como un buen... Era un... La verdad que... ¿No ganó Beikoff? ¡No! ¡No! Está en todo. Se va y vuelve. Está limpiando. Está limpiando. Es verdad que tendría que haberlo ganado. Después, bueno, le ganó... Bueno, ¿cómo se llama? El chico Minujín le ganó a Luciano Castro. Le ganó a todo. Lo que fue divino fue el pico que se mandaron Carla Peterson con Nancy Duplass. Un pico eterno. Un Picasso. Un Picasso. Un Picasso. Y lo volvieron a repetir Minujín y Luciano Castro. Otro pico. Está bien, porque ellas son como nuestras grandes figuras. Las más importantes de acá, digo, de renombre y todo. Viste que eso afuera también pasa que se chuponean entre dos. Sí, se besan fuerte. Madonna y no sé cuáles. Con quien sea. Muchos. También mucho homenaje a la miniserie de Sandro. La tenía a la miniserie de Sandro mucho homenaje. Bueno, ganó Caetano. Es Caetano el director. Ganó como el mejor director. Caetano. Caetano. Ganó por la Sandro de América. Y la tenían a la mujer de Sandro. Y no la podían haber hecho subir a decir. Pero está muy bien. Estaba muy bien arreglada ella. Estaba linda la señora. Muy bien arreglada. Sí, sí. Pero tanto a la serie de Sandro que no fue tan buena. Sí, estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo muy bien. ¿Vos la viste? No. No sé qué hablaste. No. No me dieron ganas de verla porque me dijeron es falsa, no chupa, no hace nada, no toma alcohol. Bueno, sí, estaba... Era falsa, me dijeron. No había juridá. No había juridá. No había juridá que supuestamente todo artista en su momento tiene. Todo artista tiene una juridá. En este Sandro era bien lavadito y no se veía ni un Sandro alcohólico. Nada. Que no lo era, alcohólico, pero le gustaba el chupi. Era chupador de whisky. Nada, estuvo lindo también Tinistuesel al principio de todo con el baile que se armó cantando su tema, muy lindo todo. Lo que fue raro fueron las transmisiones desde afuera. Yo la veía a Verónica Lozano como con fresquitos, tal que estaba con todos los hombros aleres y la mandaban a presentar distintas pernas. También la mandaron a Maite Lanata afuera. Ay, cómo me gusta esa chica porque le dio al Martín Fierro una frescura que ya no tiene el Martín Fierro. Entonces esas pendejas que no sabía bien si presentaron o no. Pensé que iba a amarle. Y cómo hablaba y la emoción y eso me da como que, ay, todo puede estar bien. Porque te dan esas sensaciones de una frescura. Aparte de ser una genia actuando. Una genia. Me encantó, me encantó cómo subió, cómo se emocionó, cómo después leyó el discurso. Tengo el discurso preparado en el celular. Se tomó su tiempo, lo buscó y leyó todo. Claro, porque en realidad, viste que en esas fiestas pasa que uno se separa de quién es con quién debe ser para el afuera. Y no está bueno ser siempre lo que uno debe ser. Es más lindo ser quien uno es, por lo general. Pero como está él afuera y lo que van a decir y el que dirán y la mirada del otro y la crítica, en Maite lo que yo vi fue eso, que era quién debía, quién era, quién era y de pronto agarrando el celular con quién debía ser. ¿Y qué está? ¿Qué pasó? Bueno, Leo, basta. Ay, mi amor, emocionada. Ay, la puta. Estaba así. Estaba así. Después la parte que leyó no lo escuché, no me interesó. Pero toda la anterior de ella emocionada, de puteando, de sin saber, esa me pareció la mejor reacción de todos los, del Martín Fierro y la reacción, por supuesto, de Carla y de Nancy y después la invitación que hicieron Juan y Luciano Castro. O sea, me parecieron que estaba muy bien toda esa. Estuvo muy bien, estuvo lo que decís, porque uno se tiene que animar a ser uno en esos momentos. Sí, lo que pasa es que para los más jóvenes o los nuevos... Es que lo hacen naturalmente. Claro, claro. Los demás empezamos a tener una máscara y a los más jóvenes les sale por los poros quienes son. Y a Lissi, ¿por qué me gustó lo que dijo? Porque también le salió de adentro. Del corazón. Primero empezó a jugar el juego, lo primero que hizo fue a jugar el juego el de varón, que es el esperable ya. Y después salió de ese lugar esperable y empezó a ser quién es ella. Y eso es la realidad. Y eso es lo que uno de verdad espera en los artistas. Sí, no es porque lo tenga al lado, pero digo, más allá de lo que pasó en su momento fue a hablar. Qué va a ser miedo. No, no, no. Es admirable, digamos, porque no dejas nunca de ser quien sos aún en esos lugares. Aún en esos lugares que te apabullan. Y miren cómo yo sigo trabajando y el pobre Petit Nato tuvo que irse a tocar el saxo. No, pero no podés. Y él me recagó. Y él me recagó. Sí. Porque le dije, vamos, vamos. Y dijo, hijo, no. Bueno, ahí reculó. Pero tenés que animarte. Tenés que animar. Uno, aparte, ¿por qué te premian? Por ser quién sos. Por interpretar desde quién sos, otro personaje. O sea, pero te premian quién sos. Y después uno sube ahí y es otro. Agradece. Bueno, no quiero olvidarme de los técnicos. No quiero olvidarme de toda la gente que estuvo alrededor. Y la verdad que es un embole. Pero lo de Maite fue un aire fresco, hermoso y necesario. Absolutamente necesario porque todo está como tan... Y la verdad que protocolo para agradecer. No le agradezcan a Pepe, a Tito, a Picho, a Tito, a Negro, Gordo, Floro, Coro, Cabezón. No los conocemos. Y si ustedes quieren quedar bien, le mandan después un mensajito de texto. Papi, acabo de mandar el Martín Fierro. Mirá, acá lo tengo para vos. Un beso. Y les mandás un beso a todos. Pero la verdad que los que miramos la televisión, no los conocemos. No sabemos quiénes son, qué hacen. Y después lo lindo también es al final cuando el que está borracho y justo le toca el premio. ¡Eh! ¡Unda! Esperaba no ganarlo. Papi, a mí por eso es lindo emborracharlos. Por eso es lindo emborracharlos. Eso es lo que da color a la fiesta. Estuvo divertido cuando ganó Cortá por Rosano el mejor magazine. Cuando Lizzy la agarra a Verónica Lozano. Sí, hermoso. Y se la lleva alzada. Igual eso es para la tele. Eso se arma para la tele. Pero está muy bien. Fue como muy espontáneo. La alegría de Vero. La alegría de toda la mesa. De toda la mesa estuvo bien. ¿Qué más hubo? Cuando subió Verónica Lozano, me interesa mucho y después nombró. Y también me interesa el rating. Le interesa mucho. Y se nota. Y se nota mucho al aire. Es al estilo Mirta, claro. Al estilo Mirta. ¿Qué más te puedo contar? No vi el discurso de Vero. Me lo perdí. No, estuvo muy bien. ¿Y quién más estuvo? Bueno, Caetano, como ya dije. Caetano. Caetano. Caetano con C. ¿Qué más? Los especiales de Susana ya te dije. Estela Montes, mejor locución en vivo. Que le ganó a Nelly Trenti. Nelly Trenti tendría que haber ganado. Igual yo la amo Estelita Montes. Pero Nelly Trenti tendría que... Estaba montadísima en la mesa de Mirta. La mesa de Mirta estaba sin el brillo. Le faltaba Marcela. Faltaba Juanita. Qué linda que estaba Teté. No, Teté. Teté, qué linda. Siempre está bien Teté. Y la nieta de Susana estaba preciosa. La presentaban, la nombraban mucho a... No me acuerdo el nombre de la nena. Lucía. Lucía Celasco. Muy linda porque Susana... Ay, Lucía no puede... No, pero el vestido que le compró una mierda. Era horrible el vestido, Susana. Por eso lo pagó barato, como dije. Claro. Que era divino porque ella es una diosa. La nena es una diosa. Pero un vestido de lentejuela verde. A mí me dio impresión el vestido de Susana que era como que... Símil piel en la panza. Sí, se le veía el corsé. Era como raro, ¿no? Ver un corsé de color piel de vieja. Un ombligo. Claro, ¿no? Yo me haría con ombligo. Con ombligo. Las gordas. No las gordas. Las mujeres grandes. Ya no podemos usar... Porque la piel no es finita y lisita. No, nada. Entonces, aparte va teniendo como una rugosidad propia de la vida. Naturalmente. Horrible. Horriblemente natural. Nadie aviso. A mí me da una bronca que no hayan avisado las personas mayores. Las mujeres más grandes. No me hayan dicho todo eso. Mirá que va a pasar esto, 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 esto y esto. Y no podés ponerte el mismo vestido hace 30 años. No el mismo por el mismo. El mismo estilo de vestido. Pero Susana lo va a usar. Ella sigue usando. Y a veces te das cuenta de decir no, no. No, no. Igual Susana es una diosa. Susana no puede más. Y es ella la presencia. Se lo encargó especialmente a Michael Kors, que debe ser un diseñador. Claro, Michael Kors. Donde ella compra asiduamente en una tienda y dice que ya no había más. Y Michael se lo hizo especialmente. Se lo hizo. Y Pablo Chávez le dijo... No. Zaira Nara le dijo... ¿Te lo hizo especialmente? Sí. Sí, querida. Soy Susana Jiménez. El día que llegué... Y yo vi cuando estaba en la alfombra roja que le dijo a Zaira... Mirá... Ay, la amo a tu hermana. La amo que... Amo a tu hermana. Ay, la amo a tu hermana. A tu hermana, eh. Lo más. Decirle que la amo, que la quiero. Ese fue. Pero Susana estaba divina. Pero ve, Susana, ¿por qué la querés? Porque es así. Porque es así natural. Porque es así. Y te dice cualquier guarrada, pero la querés porque es quien es. Auténtica. Es auténtica. Entonces, es esa persona que dice, bueno, esto es Susana. Esto es lo que yo miro. O esta es la persona que yo elijo para ver televisión. Y después está el programa que arma la producción, la gente. Pero el conductor, su esencia, quién es, sale en esos lugares, esas cosas que hoy dicen en la impronta. No se traiciona. No, no se traiciona nunca. No se traiciona nunca. Puede no gustarte cuando no se traiciona. Pero bueno. Obviamente. Podés no estar de acuerdo. Le quiero mandar un beso a Carlos, que está en el taxi con... Gracias. Que está con Silvia, nuestra amiga Silvia Albert. Ay, Silvia. Así que le mandamos un beso. Te queremos, Silvia. Vos sabés que te amamos. Siempre. Y vos sos para nosotros nuestra Susana. Sí. Para nosotros. ¿Por qué? Para nosotros. Es del mismo estilo. Pero no anda con la panza al aire. No anda con la panza al aire. Pero es el estilo Susana. Es nuestra Susana. Es nuestra Susana. Para mí es Susana. Para mí es nuestra Susana. Y le mandamos un beso a Nicolás Miloro, que es el cumpleaños. ¡Ay! ¡Felicidad! No, Humberto. Si te lo pensaste a coger cuando tenía 15. ¿Cuándo cumple? No, 27 cumple. Ya cumplió 30. Ya cumplió 30. Bueno, ya podés decir que no te estás cogiendo más un pibe. No, ya está. Ya está. Ahora es un señor. Ahora ya no te pueden llevar preso. Y yo con casi 40. Vos, Humberto, tenés el doble, Humberto. ¡Qué pesado tener 40! ¿Por qué querés tener menos edad de la que tenés? No, no, es la edad que me dijeron que tengo. Yo me anotaron así. ¿Quién te anotó, Humberto? Bueno, papá y mamá murieron. No podemos decirlo, si no lo llamaría por teléfono. Ay, te quiero decir algo. Tu sobrina no puede más de linda. Ay, viste lo que es rosillo. No puede estar más linda. No puede estar más linda, más divina. Y todavía el tapadito del otro día le dije, pero estás muy... Estaba con el tapadito. Y me dice, traje el tapadito que me regalaste hace unos cuantos años. Divina. Está hermosa. Tapadito de piel divina. Y tu hermana es lo más. Andreita es lo más. Ahí me estaba por sacar los antiguos que no tenía. Andreita es lo más. Y Andrea, que divina, hasta último momento también ayudaron en todo. Iba a pasar ayer porque volvía y iba a pasar a comer unas empanaditas que no pude probar. Empanaditas no había. Había poco. Había poca. O había mucha gente o a mí no me llegaron las cosas. El guiso de lentejas. El guiso me ofreció. Nicomiloro, te mando un beso, mi amor. Feliz cumple. El guiso de lentejas. Yo dije, saquen guiso de lentejas porque pobre Hernando. Saquen a bailar y saquen guiso de lentejas. Estaba en la parrilla y los rodearan carne, 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 carne. Sí, estábamos enloquecidos con la carne. Estaba todo así. Y yo le digo, menos mal que vos tenías el poder del cuchillo. Porque para dominar esa situación. Alejandro, el que hizo el asado. Que divino. La ternura de esa carne. ¿Vos viste lo que era esa carne? ¿Dónde era? La ternura de esa carne. La ternura de esa carne. Yo me comí tres anguchitos al hilo y no comí ninguna otra cosa en la noche. Nada más. ¿Por qué no me llegó? Porque no me llegó. No me llegaron las empanadas. No me llegó. Empanadas no había. Pero vos dijiste que había. No. Iba a ver y después se hizo. Picada. Chori. Chori y carne. Y lo que te quiero decir, estaba muy rico todo lo que había, todas las pastitas, todo, pero no había con qué levantarlo. Entonces llegó y yo me agarré con las papas con la mano. Las papas eran las más... Las papas Juan Caína. Las mejores papas de la vida del mundo. Tremendo las papas que estaban. Caína, al otro día seguimos tomando empanadas, un bingo hubiese encantado, pero no había. No había. ¿Y vos qué le hicieron empanadas de lentejas? ¿Y? Con todo lo que te sobra de la lenteja. Hay empanadas de mondongo, hay empanadas de lentejas. En la puerta te lo pongo. Te lo pongo. Empanadas de lentejas. Ojo ahí, eh. Pero el pan estaba riquísimo. El pan, bueno, se ve que era casero también. Riquísimo. Y después... Che, y esas albóndigas rellenas de pasta, de pastelera, también. Ay, yo no llegué, yo tampoco supe que había dulce, la mesa dulce, yo esperaba que se cortara la torta. No, porque la torta era una... Y cuando la torta no se cortaba, me fui, dije ya me voy. La torta era una intervención. Es una intervención donde las bolas están todas afuera y vos conden las bolas. ¿Y las bolas eran las de pastelera? Sí. ¿Las bolas de pastelera? ¿Cómo me olvidé? ¿Cómo nos comiste eso? Es que nadie, porque hubo como un... Es que lo que pasa es que se había como en la barra, se había como acumulado un grupo y no te dejaban, no te dejaban pasar. Y la verdad que salir, sacar gente de la barra para ir a comer, me pareció horrible. Yo saqué gente. Yo no, a mí me pareció que estaban tan cómodos. Había un gordo muy cómodo en la barra. ¿Quién era el gordo de la barra? El novio o pareja de la madre de Nico. Ah, el gordo de la barra. No se movió toda la noche, te quiero decir. Bailaba sentado. Bailaba sentado y saludaba a gente del gordo. Sentado, sí. Y es muy feo saludar, porque cuando uno no sabe quién es y no se presentan. Claro. Y para mí, nosotros le dijimos de nombre el gordo de la barra. El padrastro de Nico. Claro. Y después... Lindo señor, ¿eh? Pero los dulces... A vos te gustaba porque era como un oso. ¿Qué es lo que no lo sacaste a bailar? Yo pensé que te lo ibas a coger. Yo pensé que te lo cogías. Lo mirabas así medio... Lo mirabas... Timidona, ¿viste? ¿Vos se pones timidona? ¿Vos no paraste en toda la noche? Tuvimos fiesta. También dorado, también muy dorado. Les aviso a los muchachos, por si no se dan cuenta, que el sábado tuvimos un fiestorro hermoso. Hermoso. Bailamos. El grupo bailó. Conocimos a las mujeres de algunos, porque otros vinieron sin mujeres. Sí, las mujeres que teníamos muchas ganas de conocer a tu mujer. Sí, nosotros teníamos muchas ganas de conocer. Che, para que hoy no vino. Pero la pareja de Marquitos Aramuru es lo más... Vos tuviste un comentario extraordinario. Son hermanos. Te estás cogiendo a tu hermana. Son iguales. Me dijo... Me fue... Me fue la pendeja. Muy divina. En su mambo, porque estaban los dos puestísimos. Me dijo... No, si fuera mi hermano... Sí me dicen mucho, ya me dijeron lo mismo. Pero viene el estilo de él. Hermoso. Sí, sí. Es como nunca, ¿eh? Estaban esperando cuando empezó la cumbia. No paró. No paró. No paró. Es que era la... Es por ese lado. Es por el lado de la cumbia. Y al principio... A no ser que te tomes una pasta y que quieras música electrónica. Que no es nuestro acaso. No era el acaso. ¿Cómo bailaba Arece? Arece, porque si te solo, Arece, ¿no? Todos conocimos a sus parejas y nosotros nos conocimos a la tuya. No, pero... Ah, ok. Sí. Claro, porque a veces se preguntan... Porque no sabías si es una compareja. Es que es verdad que muchos preguntaron. Te digo que era un vaquero entrando a una cantina. Porque yo era un vaquero solitario que venía de kilómetros llenos de lega. Yo lo veía solo. Me daba una tristeza. No, no. Yo decía, porque está solo como... Yo me veía el lejano este, pero en Jujuy. Sacándose. Pero o sea, ¿por qué ese muchacho está tan solo? Ya estaba muy bien. Y siempre con un vaso en la mano. Se va a emborrachar. Muy buena presencia. Y siempre pensaba que iba con un... Con una... ¿Cómo se llama eso? Un fardo. Un fardo de pasto. Y un fardo de pasto alrededor de él que corría. En una soledad. En una soledad. Bueno, ¿qué pasó? El camión de la salteña que pasaba. Muy lindo. Vos fijate que el gesto se le iba ablandando con la noche. Porque ya lo último se fue con una sonrisa. Estaba así. Porque siempre que lo vi estaba tomando algo. Siempre. O sea, vos fuiste acompañado de la bebida. ¿Una sed? Nació con sed. Nació con sed. Yo lo entiendo. Porque cuando vos vas a un lugar y no tenés tanta confianza de entrar, lo entras y dices chupá. Y pero nosotros que conocemos tu casa, vimos invadido con gente que no conocíamos. Bueno, muchos cocineros. También venían con los cocineros. Pero los cocineros, pobre, debe haber sido como estar en la B. Porque de pronto estaban los otros que eran los number one. Claro. Los cocineros de la B, que estaban en un costado, y los que podrán llegar a ser dentro de unos años, estar en la mesa principal. No, pero, viste, los Donato que son siempre la fiesta. Son la fiesta. Son el alma de la fiesta. Son el alma de la fiesta. Ella no bailó tanto. La que bailó más, bailó más, y yo bailé mucho con Donato. Donato, él quiere bailar. Las piernas le bailan solas. Le bailan solas. Y bailé mucho con Christophe también. Ah, Christophe. Sí. Porque Christophe tiene que bailar porque nos come. Y si no a bailar, dice, quiero comer un salguche. Claro, está como loco. Sáquenme a bailar. Muy divertida, muy divertida la fiesta. Como siempre, todas las fiestas en tu casa. Gracias, Beto. Puedo organizarlas, pero... ¿Qué te costó organizar, Humberto? Parece que no, pero te das vuelta a la casa. Muy lindas las luces. Quiero las luces del... Del DJ. No, las luces de afuera, me gustaron. Qué linda estaba afuera, Humberto. Hay que pedirse al pibe que te las prestó, dónde las compró. No es un pibe, es el constructor, que es divino. Perdón. Y la verdad me dijo, ¿qué le necesitas luces? Y yo le dije, mirá, alquilé unas. Y cuando me trajo, me trajo cosas de humo, que nunca se prendió. Ay, qué linda. Y las luces del fondo, que eran divinas. No, no, las del fondo me volvieron locas para el campo. Héctor, Héctor, te agradezco de corazón. Bueno, que hay que averiguarle, Héctor, dónde compraste esas... ¿Y sabe para qué las compra, Héctor? Para su familia. Pero quiero saber dónde... Yo también hago lo mismo. Quiero saber dónde las compra. Porque yo fui por Ciudad de La Paz, que venden todo eso, y se había ido la casa que... Le voy a preguntar porque... La casa, claro, me encantan. Si no tenés que ir a la calle de libertad. Familia muy numerosa y él dijo, vamos a llenar de luces las fiestas. Ay, qué hermoso. Me gusta la gente que sabe organizar fiestas. Me gusta. Me gusta la gente que... Me gusta la gente. Que saluda a Lucho Avilés. Que organiza las fiestas. Le dije un nuevo momento, Humberto. ¿Por qué no decimos unas palabras y ponemos ese tema? Que ahí la pasé. Yo dije, lo mejor es Lizzy. Pero no había micrófono. Lizzy me dijo, sí, sí. Ay, Lizzy lo que bailó. Lo que bailó Lizzy, ¿no? En un momento entró en bicicleta. No, es la tarada. Sí. Ah, divino. Muy divertido. Muy divertida la fiesta. Y lo que me hacía, estaba en la cocina y estaba frente a la heladera apretando como si fuese el ascensor. ¿Qué haces? Y hacía. Eso fue. Eso con la tatarada. La tatarada. Después se metieron en el baño y como hay dos partitas, una partita más chica dice, vamos a ver si pasa la Barbie. Viste que me jabonó. Y la jabonaba y la hacía pasar y no pasaba. Humberto tenés. ¿Le pasaba el jabón? Después hicimos, hicimos, hizo muchos, este, bautismos. Ay, sí. Nosotros nos quedamos en un rinconcito y la bautizamos a la Barbie. A mí me bautizamos. Me bautizamos para atrás y me mojó la frente. Sí, y el lavavazos que tenés es la primera vez que veo un lavavazo. Pero muy pajero, muy de pajero. Eso es lo Andredita. ¿De dónde lo consiguió? En un... Andredita, quiero ese regalo. Ese para la fiesta de sesidad tenés que tener el vaso de trago largo. Claro. Y haces, le pones jabón ahí y están todos los cepillos. Metes, es como si tuvieras un recipiente pequeño para poner un cestito de basura pequeño y todo alrededor tiene como... Algunos le ves, alguien lavó una mamadera con el lavamamadera, con el limpiamamadera, que tiene todos unos pelitos. Claro. Pero todo eso queda ahí y vos metés el vaso todo entero en esos pelitos. Le haces una paragüita. Le haces una paragüita. Como si hicieras, le haces una paragüita. Claro, una paragüita, pero te queda muy limpio hasta el fondo. Muy limpio. Y la gente de escupir, de escupir el vaso. Eso es muy bueno para barras, para fiestas. Los de la barra, medio para abajo. No eran muy arriba como los de Dani. ¿Sabés qué tiene? ¿Qué pasó? No eran eficientes. Sí, mucha gente eficiente, pero con cara de culo, ¿viste? Una chica con rulitos eficaz. A mí la eficacia con cara de culo me molesta. Porque hasta el final dejó todo limpio. Yo dije, qué genial. Yo estoy acostumbrada a Alejandro, que es eficaz, pero que te saluda. Pero que bueno, pero Alejandro... Que te dice hola. Son de años. Te dedica. Hola, mi amor. ¿Qué haces, mi vida? Alejandro, yo en un momento le dije... Esta gente no te hace así. Sí. Porque las fiestas realmente que pasamos con Alejandro fueron tantas que dijimos, la verdad, los recuerdos de fiestas. Yo le tiré 50 pesos en lo de la barra. Pero no, pero lo de la barra sí. Yo me vine a buscar un vino de los de verdad, porque era un vino de misa, muy aguado. No, no es aguado. ¿Qué era ese vino? Es un Pinot Noir liviano. Muy liviano, para fiestas. Para fiestas. Yo quería explotar. Yo no quería, yo no quería livianos. Dame petróleo, dame petróleo. Dame fuerte, pintura, no tenés pintura. Dame pintura. Dame pintura. Aparte, el Pinot Noir de los Zuccardi, que es riquísimo, es livianito. Pero muy liviano, papi. A mí me ha pasado en otras fiestas que le ponía que le estaban tadas al final. Tenés que tomar mucho para que te pegue. El tanino, ese, lo tomás con hielo, pero no te pegaste, es verdad. Yo necesito que me pegue rápido, porque así yo me divierto mucho. Pero el trago también estaba liviano. Yo me tomé dos gin tonic y no llegué a... Entonces te necesité y después me whisky empecé. ¿Y volcaste o no volcaste? No, me fui a una de la mañana como una reina, boludo. Yo cuando ya sé que voy a empezar a hacer quilombo, me voy. Antes me quedaba. Pero qué pena que no te quedes. Aparte, ya la gente no se va a estar. Ya está, ya está. Yo llegué a las nueve y media. Yo ni estaba. Junto me fui a llevar a la perra y cuando llegué había un montón de gente. Y si era tu cumpleaños, pelotudo. Me tenía que provocar por la perra. Diez de la mañana con un minuto en la República Argentina. Hoy estamos hablando de fiestorros. Si ustedes tienen ganas, nos pueden contar algún fiestorro que hayan armado. Pero armar fiesta, armar una fiesta no es fácil. No es fácil cuando tenés que armarla. No es fácil cuando tenés que invitar. ¿A quién invitas? A una familia y a la otra. Mezclás gente, no mezclás. No es fácil ser anfitrión. El que invita tiene que ser... ¿Te sale a hacer eso? ¿Se nace siendo anfitrión o uno se va haciendo con la historia anfitrión? Es difícil, ¿eh? Es muy buena pregunta. Es difícil. Porque no sabes. Yo soy buen anfitrión. Vos sos excelente. Me encanta armar la casa. Pero en un momento digo, quedo agotado. Vos después te sabés lo que hacés como buen anfitrión que sos. Vos hacés que todo el mundo... Y en un momento te relajás y cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Cuando es fiesta ya, hiciste todo lo que pudiste. Decís, ahora disfruto yo. Y ya está. Y eso es cuando uno se la pega en la pera. Ese es el momento de pegársela en la pera. Si quieren llamarnos por teléfono lo pueden hacer. Estamos en el 116404-1015. Vamos a hablar hoy de fiestas, de reuniones. De reuniones que te hayan salido muy, muy, muy bien. Y reuniones que te hayan salido muy, muy, muy mal. De esas que vos decís, ¿podés creer? Se empezaron a pelear este con aquel. Me quise matar. No había invitado a tal. Le dije que no viniera con tal persona porque me cae como el culo y vino igual. Vos decís, mirá, yo hay gente que no me banco. No quiero que venga mi cuñada. Porque sabés que la tengo acá y voy a estar pendiente de lo que hace. No, y borracha le voy a decir cosas. Yo borracha le voy a decir cosas. Sí, vos sabés qué le voy a decir. Borracha la voy a decir. La encaro borracha. Te aviso. Si me dijo que mi cuñada... Pero está muy bien a veces. Tenés que ir a todas las fiestas con pareja. O se puede ir... O no. A mí me gusta mucho... O hay que hacer la granarese. La gente que pregunta. O el que quiere venir con los chicos y le decís... No venga con chicos, no. Lo que más me molesta es la gente que viene con chicos. Le fuman porro en la cara. No venga con los chicos, no. No, y aparte que tenés que estar... Y te lo dicen. No tenés un lugar para acostarlo. Y acostalo en el medio de lo... ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? De los... De los abrigos. De los abrigos. Acostalo en el medio de los abrigos, al nene. Se te pierde en las camperas. De las camperas. Se te pierde el nene en las camperas. Se te pierde el nene en las camperas. ¿Entendés? ¿Y alguien se lleva al nene? Se lleva al pibe en la campera. ¿Sabés que me traje un nene en vez de la campera? ¿Podés creer que me traje una criatura? Tengo un nene que no sé qué hacer con él. Bueno, vamos a hablar de fiestas, organización de fiestas, fiestas que salieron como el orto. Todo acá en el 116404-115. Tu radio, Pop Radio.